La Asociación Cultural La Diezma de Grisel acaba de entregar los premios de su decimo cuarto concurso de relato corto, memorias y cuentos del Moncayo. Y el galardón a la mejor historia ambientada en la localidad ha recaído en Roberto Laborda Grima, autor del Jardín de las Espérides. Un relato que tiene como protagonista a un niño de 13 años que pasa el verano en casa de sus abuelos de Grisel, allá por los años 60. Un día su abuelo lo lleva a la cima de los Eines en contra un poco de la voluntad de su abuela y el niño queda fascinado por la belleza del mini paisaje que hay allí. Entonces, creyéndose un gran explorador, un día y desoyendo los consejos de los abuelos, se va con la perra del vecino, con Luca, que es su acompañante que va con él a todas partes, a explorar la cima. A muy pocos metros del suelo le falla el pie, sufre un accidente, se pega en la cabeza y de pronto aparece en un lugar paradisíaco y maravilloso que resulta ser el Jardín de las Espérides. Un lugar imaginario en otra dimensión donde el tiempo transcurre a otra velocidad. Allí conoce a la mismísima diosa Palas Atenea. Allí se encuentra con las tres Espérides, con las ninfas que cuidan el jardín, lo cuidan, lo curan de las heridas y al final el niño se da cuenta que tiene que volver con sus padres, con sus abuelos. Y solo que el tiempo en la jardín de las Espérides no pasa igualmente que en nuestro mundo, no me atrevo a decir real, en nuestro mundo. De forma que le dice a una de las ninfas que desea volver a su casa, necesita volver a su casa y reunirse con los suyos. Pero la ninfa le dice que eso no es cosa de ella, que solo tiene que decidir nada más y nada menos que la diosa Palas Atenea. Aparece la diosa y le dice que de acuerdo, que le concede el deseo de volver a su mundo, pero que tiene que hacerle un juramento. Y es que transmita la cultura helénica a lo largo de su vida, o sea que dedique su vida a transmitir la cultura agregada. Y así lo hace según la historia del relato, pues el joven llega a ser profesor de Universidad de Filología Clásica. Vuelve al mundo a través de la cima de los Eines, como un vórtice de energía, como una puerta de entrada a otra dimensión. Vuelve a los tres días, en realidad en el mundo del jardín de las Hesperides había pasado del orden de unos un año y medio. Cuando lo ve su madre, se da cuenta que le ha cambiado el timbre de voz, o sea que no es un niño de 13 años, sino que ya empieza a ser un adolescente de 15. Ve la cicatriz de la frente, que no se había hecho tres días atrás, sino que se veía que era una cicatriz de bastante tiempo atrás. Y bueno, para no caer en preguntas indiscretas por parte de la gente, vuelve a Zaragoza, a su ciudadano. El niño al final se hace profesor de Filología Clásica y llega a ser catedrático de la Universidad de Valladolid. Para Roberto Alaborda, natural de Zaragoza, pero afincado en Valencia y con lazos familiares en Tarazona, este lugar es fascinante, fuente de inspiración para relatos como el suyo. El Pozo de los Aïnes, cuando lo vi hace ya varios años, o en la cima de los Aïnes, me fascinó. Es un lugar realmente fascinante. Cuando supe que iba a ser acondicionado para el turismo, conociendo el bienhacer de la gente del pueblo, no dudo que esto va a ser un proyecto que va a merecer la pena y espero que lo pueda ver pronto. Pero desde luego es un lugar maravilloso, porque en un lugar tan seco como un olivar, que aparezca algo tan fantástico, con una vegetación y nenúfares en el agua, realmente es algo que fascina. A sus 62 años, este doctor en ciencias biológicas acaba de publicar además un libro con los relatos que ha escrito en los últimos dos años, que nada tiene que ver con otros que ha escrito a lo largo de su trayectoria profesional, sobre riesgos laborales o toxicología industrial. Recientemente me han publicado un libro de relatos cortos por gentileza de laboratorios MSD y la Asociación Parkinson Valencia, que han contribuido, sobre todo los laboratorios, han contribuido económicamente, y la Asociación Parkinson, distribuyendo y colaborando muy estrechamente con el laboratorio, ha salido el libro que he dado por llamar Carices del pensamiento, que recoge 25 relatos cortos, pues también de un corte similar, hay de todo, hay relatos vivenciales, relatos que, como yo soy muy aficionado a la mitología grea, pues trato de compaginar la realidad con la ficción, en mundos paralelos, que no tienen por qué ser mundos ideales o mundos irreales, todo puede ser real. Algunos están inspirados en la comarca del Moncayo, como el Paraje del Morca o la Catedral de Tarazona. Para él escribirlos esto da una satisfacción personal. Bueno, yo no me dedico a esto profesionalmente, pero a mí me supone un aliciente y una satisfacción personal, porque además cuando presenté el libro este hace poco, el día 26 de julio, lo presenté en Valencia, hubo muchos conocidos y amigos que me dijeron, bueno Roberto, no sabíamos qué escribías. Y yo les tuve que responder, no, ni yo tampoco. O sea, es una cosa que vengo haciendo desde hace un par de años, pero me siento muy satisfecho, y bueno, para mí el participar en el certamen de aquí de la Diezma ha sido una gran satisfacción, y bueno, ganar el premio ha sido todavía mayor, lo cual le agradezco tanto al Ayuntamiento como a la Asociación Cultural de la Diezma. Ha sido para mí una grata sorpresa el comprobar que en 14 años se ha conseguido un nivel bastante elevado, y sobre todo, bueno, que no tiene solamente un carácter local, sino que tiene una proyección incluso fuera de nuestras fronteras, fuera de España. Parece ser que escriben desde Latinoamérica, lo cual, pues eso dice mucho en favor del trabajo que se está haciendo aquí en este pueblo.